Bueno, muy bien, aquí estamos ya con la producción del evento, algo espectacular en la feria de Jumbo con los artistas que ya les vamos a decir quienes son los artistas que van a estar precisamente acá de vacaciones con el montaje, la logística y todo, disfrutando por acá con el Chirapo que nos va a invitar precisamente para dónde? Si, para Barranquilla, para el partido de Colombia y Paraguay, soy el Chirapo de la Selección Colombia con mi amigo Mar Anthony y en este momento estamos aquí en las ferias de Jumbo, lo mejor, lo mejor Eso, el Mar Anthony Colombiano, porque ustedes se lo gocen y bueno, todo lo que vamos a tener pues aquí en el programa de televisión de vacaciones porque viajar está de moda, definitivamente hay que ir a como sea Barranquilla, Cartagena, Medellín Ustedes que han dejado tanto, Chirapo, wow, eso es buenísimo Es una elegancia Medellín, una elegancia la de Francia, eso, se siente uno súper como en casa se siente uno Oye, un saludo también especial a la gente de la Cumbre, aquí es Arquitica, rumbo a la Cumbre, a mi amigo Harry Bustamante a toda la gente que hemos gozado precisamente la feria de negros y blancos allá en enero y bueno, disfrutando pues acá en la feria de Jumbo también que está cerquita y a disfrutar pues aquí en Cali, Colombia, en la sucursal del cielo Jumbo por supuesto de feria, de feria en el Chirapo Selección Colombia, bacano Si, bacano y elegante, muchas gracias, muchas gracias Mar Anthony aquí en Colombia Listo, de vacaciones porque viajar está de moda Gracias 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 Gracias